La sesión de hoy es una sesión monográfica en el sentido de que versa sobre el cambio de modelo energético con cinco puntos en realidad relacionados con esta cuestión, quizás al que menos el último que aborda la cuestión de los tendidos eléctricos y la conexión eléctrica con Fortaventura, pero sí los cuatro primeros en los que vamos a abordar tanto el plan de inversiones, creo que es bueno, aunque se ha dado a conocer de manera sectorial por las dos áreas que van a intervenir, hoy lo vamos a hacer de manera expresa, tanto el consorcio en primer lugar como lo que es el propio Cabildo, en segundo lugar los escenarios de futuro que ya presentamos en su día a los medios de comunicación, después intervendrá aquí con la comisión permanente del cambio de modelo energético para terminar con un objetivo planteado más también desde esta reserva como es los criterios de la economía social aplicada a la socialización de las inversiones previstas en ese cambio de modelo energético de las que venimos hablando desde hace también mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.